Juan Mendoza Reyes, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la 63 legislatura, urgió al Congreso local una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y cambiara el formato de las comparecencias por parte de los funcionarios a cargo de las dependencias en el gobierno del Estado de Oaxaca, para que se lleven a juicio a aquellos funcionarios que son corruptos. La misma que tienen todos los ciudadanos, al menos quienes han sido partícipes de este ejercicio de comparecencias, en el sentido de que me parece que hay que revisar el formato, ya no basta con que venga el servidor público a dar cuentas alegres y que los diputados en un afán de que la ciudadanía se entere de qué pasó con la administración o qué está pasando con la administración, hagamos los reclamos, señalamientos con datos duros y al final no pase nada. Eso me parece que debe cambiar, deben de tener cuando menos un carácter vinculante el resultado de las comparecencias. Creo que es importante ir a una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que estas comparecencias, de estas, pues realmente surja algún dictamen y puedan los que de alguna manera han sido señalados como por mal manejo de recursos, por irresponsabilidad en su administración, pues puedan ser llevados a juicio. Sería lo ideal y creo yo que este formato pues ya está agotado, hay que pensar en algo más. Debo decir que no ha habido ningún avance, la Junta como tal, la Junta de Comisión Política estamos apenas por hacer el ejercicio de la integración de comisiones, entonces confiamos en que a más tardar hoy que deban quedarlas, en esta sesión deben quedar la integración de las comisiones así establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, podamos aterrizar ya el acuerdo. Quizá la gente espera que el Congreso sea quien los enjuicie, quien los lleve a proceso, los siente en la CIA acusados a los funcionarios públicos. Lamentablemente la ley no nos los permite, solamente obviamente podemos reclamar, podemos señalar, pero no somos nosotros la instancia correspondiente para sancionar o cuando menos llevarlo a un proceso judicial. Ya que dijo, la ciudadanía tiene la idea de que será el Congreso que enjuicia a los funcionarios públicos, sin embargo la ley no lo permite. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MBM Televisión, Karime Cruz.